La señora Romero está en la zona del refugio, el R.I. 14. ¿Qué ocurrió allí, Ale? Sí, sí, Fito, así mismo. Y ustedes ven cómo quedó una vivienda, porque a las 5 de la mañana aproximadamente un hombre se acerca, es la pareja de una de las mujeres de este lugar. Se trata del señor Lucio Toledo, de 24 años, que aparentemente estaba drogado en ese momento, Fito. Acá vivía la señora Sara Yanina Arguello, de 22 años. Y aquí vamos a conversar un poco con el padrastro de la joven, porque en estos momentos ella no se encuentra en este lugar. Aniceto Alonso, don Aniceto, comentanos un poquito lo que sucedió esta madrugada aquí. Y ellos siempre se pelean, siempre se pelean, se droga, se pelean. Y yo tampoco, por ejemplo, yo me meto mi mano, él me pega, me rompió la cabeza acá, me rompió la cabeza. Siempre ellos me pegan. Le juega a mi señora, le roba su radio, su tele, cualquier cosa le lleva. ¿No le denuncian, señor? Yo no le denuncio porque me va a hacer más peor. ¿Cómo fue? ¿Él se acercó a tu vivienda esta madrugada? ¿Te pidió algo? Sí, me acercó, se acercó, él trajo dos puntales. Me ofreció, por 20 mil me ofreció, no tengo, por 10 mil me ofreció, no tengo. Agarró su puntal y llegó mi foro y se fue. Acá se fue con su puntal y después vino, vino, no sé qué hora. Vino, mi señor no notó, vino y después yo escuché la explosión todito acá. Y este señor se levantó, pateó sus puertas, sus cosas y le clavó todito. Y nosotros apagamos todo desde acá. Por suerte no estaba nadie dentro. Nadie no estaba, nadie no estaba. ¿La pareja tiene dos criaturas también? No, 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 no. Pero tienen una... Dos criaturas ella tiene, dos criaturas tiene, pero no está viviendo con ella. Uno está en la campaña, otro está en la capieta, el chiquitito, más chiquitito, más pegado de ella, de mi señora. Sí, Fito, te escucho. Bueno, quédate ahí, Ale, y toma todo el testimonio de este señor. Vamos a volver contigo en un próximo informativo. Sin problema. Sí, gracias. 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 Gracias.